Voy a entregar este uniforme, que tú, la responsabilidad tuya, que tú has crecido, ¿no? Y así mismo que sigas con tu responsabilidad. Podemos dar palmas porque el sentirle su padre es quebrantar delante de su hijo. Fuerza, querido padre. El orgullo es mirar que ya es un soldado. Me siento feliz, me siento orgullo de que has luchado en tu trayecto de dos años. Sé que ha sido difícil, pero ahí estaba el Dios Padre, que siempre he dicho, hijo, confía en Dios, todo te saldrá vivo. Hagamos la voluntad de mi padre y siempre hagas la voluntad de Dios. Eso te aconsejé, te guié lo que más pude, hijo. Así mismo, de aquí para arriba, ven adelante en toda tu vida hasta que Dios te regale la vida donde estés, donde vayas. Pues, hijo, siempre obedece a Dios, lo más importante, eso, mi hijo. Vamos a escuchar las palabras de su madre. Bueno, buenas noches a todos nuevamente, pues, más que decirte, mi hijo. Pero, en primer lugar, doy gracias a mi Dios que hizo la voluntad, que tuvo ese plan en tu vida. Pues quisiste ser un soldado, y lo eres, mi hijo. Y, oye, solamente dale gracias a Dios, en cada paso que vas, donde quiera que estés, donde quiera que vayas. Porque Él será quien te va a guiar, quien te va a cuidar siempre. Mi hijo, la lucha fue grande, tanto como para nosotros y para ti, y lo lograste. Muchas felicidades, mi hijo. Me siento un orgullo de tener a un hijo como eres. Si siempre así, mi hijo. Si siempre así, humilde, respetuosa, con todos, mi hijo. Gracias. No sé si recuerdan cuando los hijos son pequeños, ¿no? Ahora que son grandes, no hay como abrazar, hermano. A pa' churrar. Hacerte todo. Amén. Continuamos. Seguidamente también tendremos palabras del Padrino. Buenas noches, Pastor. Público presente. Primeramente saludando cordialmente a todos en nombre del Nuestro Señor Jesucristo. Voy a hablar a unos par de pacíficos, ¿no? Alex, como decía, me dijo en tu papá, ahora soy chapa. ¿Qué significa soldado? A pesar que no hemos apoyado, tal vez económica, moral, pero mis oraciones estaban ahí. A veces pensamos que no me apoyan nada, ¿no? Pero aquí está mi esposa, ¿no? Hemos orado, hemos ponido de rodillas, hemos llorado, hemos reído. Podemos dar palmas por ese sentir del Padrino. No planes, siempre seas como eres. Así es. Gracias, buenas noches. Háganle colocar el sombrero. Junto a las palabras también de la... Bueno, en esta noche, hermano Pastor, mi sobrino, mi sobrina, Alico, y todos los compañeros de diferentes iglesias que están aquí presentes, que el Señor le bendiga en esta noche. Muy buenas noches. Amén. Palmas, palmas. Primeramente, doy gracias a mi Dios. Él ha sido fiel con nosotros. Alico, agradezco a ti por tu respeto, por tu amor, por tu cariño, por tomarme en cuenta, por qué hora se te criaba. Hasta los doce años estuviste conmigo. Cuando yo quedaba sola, cuando yo quedaba sola, pues tuve a mi lado, juntos, en la cama. Gracias por ese cariño, ya que no hemos apoyado mucho, pero de ahí estaba la oración de nosotros. Que Diosito, que Diosito, ha escuchado esas oraciones, seas humilde, tal como lo que eres. Nunca olvides a tu padre y a tu madre. Nunca olvides a su familia. Nunca olvides a mi Dios, principalmente. Que Diosito, vaya donde vaya, que Dios guiará a usted al hijo. Nada más, me siento contenta, orgullosa, tener una familia en soldado. Que Señor le bendiga a Dios. Amén. Amén. Háganle colocar los dos juntos. Palmas, por tener ya. Dijo el pastor Chapa, pero no es Chapa. Amén. Querida señorita, ¿puedo prestarme esa Biblia? No me regalas, solo me pregunto. ¿Puedo prestarme esa Biblia? ¿Puedo prestarme esa Biblia? Amén. En vista que esta Biblia pasó para empezar el programa. Bueno, dicen que no tiene dueño, pero de pronto sí tiene dueño. Solo quiero decirte lo que dice Josué. Moisés le dijo a Josué. Que no sea parte de este libro de la ley. Que de día y de noche medites en ella, para que todo te vaya bien. El secreto, además de entender la voluntad de Dios, es el secreto de descubrir las promesas que Dios tiene en este lugar. Que es la palabra de Dios. Solo quise decirte esto porque si queremos orar por ti, en vano sería orar si tú no lees, no meditas, no escudriñas esta palabra. El hombre que ha logrado grandes cosas es porque a Dios ha puesto cada mañana poder escuchar su palabra, entender sus promesas. Así que llorando, esta Biblia pasó para empezar el evento de esta noche. Por esta razón te hago ese hincapié, que tú la uses, tu propia Biblia, porque esta no le vamos a dar de ti. Así que que Dios te bendiga. Amén. ¿Podemos doblar rodillas esta noche? En el enfermo vamos a aplaudir. Póngase de pie todas las congregaciones, las invitadas, las familias. Si usted está donde usted está, pueda extender una oración para Jonathan en este momento. Junto a mi pastor Justiriano, vamos a orar por ti. ¿Podemos doblar rodillas? Ah, ok. Pensé que no podía. Ha comido mucho borrego, pastor. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, este es el tiempo donde venimos a presentarte delante de ti. En este altar, en este lugar, donde hemos sentido el corazón de fiesta, de celebración. Pero Señor, tú me has invitado para un propósito especial. Yo pongo a este hombre a destructinar Dios. Dios, mis manos pongo sobre él y pongo delante de ti. Y de aquí en adelante, Dios, quiero encargarle tus manos. Y decir, Dios, mira con agrado a este varón. Sé que como ser humano tuvo ciertas debilidades, ciertos errores, ciertas fallas delante de ti. Pero hoy, que es un soldado ya graduado, con su certificación, que de aquí en adelante, busque hacer tu voluntad. Viva, viva, dándote alegría cuando tú le mires en el lugar donde él trabaje, las instancias donde él se encuentre, Dios, que glorifique tu nombre. Que ponga en lo alto el Evangelio, que ponga en lo alto la sencillez de él. Porque proviene de una familia cristiana, de una iglesia donde ha podido entender que hay un Dios a quien alabar, a quien honrar, papito Dios. Señor, agradecemos por todo lo que tú has hecho con él. Señor, hasta aquí ha sido Dios de bendecir. Porque tu mano no se ha apartado de Anés. Porque tu misericordia no se ha apartado de tal manera, en esta noche, abrimos las bendiciones que han sido preparadas para Jonathan. Porque en este lugar, bendecimos, oramos, declarando, siervo de Dios, hombre de fe. Que su padre, su madre, contemple las grandes maravillas que Dios hace con él. Que él puede experimentar, que las grandes bendiciones están por venir, si a ti te ponen en primer lugar, Dios. Dios, junto a su padrino, pastor, hostiliano, bendecimos su vida. Te encargo en tus manos. Quiero escuchar un día, el testimonio de grandes cosas. Y no quiero escuchar, que tal vez le dieron de baja, que anda en otras cosas que no son de bien. Señor, en esta noche, él sienta una responsabilidad desde su corazón, desde su corona hasta su planta de sus pies, que es hombre de Dios y para Dios. Bendecimos, bendecimos, bendecimos con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo, con la bendición del Santo Espíritu sobre este hombre, en el nombre de Jesús. De igual manera, bendigo a sus padres, a su madre, Señor, que sea una mujer valiente, que tenga autoridad sobre el camino que aún queda por caminar. Digo a su Padre, que tú des valor y fuerza, como Padre no pierda autoridad, siempre y cuando él pueda direccionar con tu palabra, con la autoridad que viene del cielo. Bendigo, gracias por el esfuerzo, el trabajo que ellos hicieron. Hoy, celebren esta fiesta, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Que Dios bendiga, querido Alex. Te deseo lo mejor para tu vida profesional. Seas un soldado que honre el nombre del Señor. Amén. Gracias, querida madre. Que Dios bendiga. Amén. Querido Padre, un orgullo para usted que les bendiga. Pastor, bendiciones. Gracias por encontrarnos aquí, querida sierva del Señor. Amén. Bendiciones. Muchísimas gracias. ¿Cuántos damos fuerte palmas, por favor? ¡Graduado! ¡Graduado! Ahora sí gritamos, ¡que viva el graduado! ¡Que viva el! Muy bien, muchas gracias. Seguidamente queremos tener palabras del flamante graduado soldado. ¡Ven! ¿Cuántos quieren escuchar? ¡Ven! Buenas noches con todos. Primeramente agradeciendo a Dios, que siempre ha estado conmigo desde un inicio. Y hoy, como la trayectoria profesional ha terminado, bueno, agradezco también a mis padres que siempre han estado presentes, motivándome, dándome su apoyo moral, económico. Pero, quizá, a veces, dejando de comer, me han dado todo a mí. Y hoy hay resultados, ¿no? Dios ha permitido que en un inicio ingrese y hoy en día logre terminar el trayecto de estudio. Agradezco de igual manera a mis hermanas, que siempre han estado presentes, motivándome, ayudándome igual, dándome consejos. Su afecto, su cariño, siempre han sido importantes para mí. Igual a mi familia, a mis padrinos, a mi familia que quizá no está aquí, está en otro país. También me han ayudado mucho, con su apoyo, motivándome. Ha sido un incentivo muy grande para mí, para poder aguantar cualquier cosa. A mis familiares, que también son de aquí, de igual manera, se les agradece mucho, por ese apoyo, por ese cariño. Muchas gracias. También, por venir aquí a todos ustedes, se les agradece mucho, por acompañar en este evento que organizaron mis padres. Que todo sea la voluntad de Dios, y que en esta noche permitan compartir el banquete que han preparado. Y muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, vamos a tomar asiento, vamos a despedir, aplaudiendo, por favor. ¡Que viva el graduado! ¡Que viva los padres! ¡Que viva los padrinos! Primero, agradeciendo a Dios por esta oportunidad que me ha dado en dirigir a ustedes. Para los que no me conocen, soy sargento primero en servicio activo. A de la Fuerza Aérea, por si acaso, no a del Ejército. Agradeciendo a Aurora, estimado Jonathan, lo posible has hecho, lo imposible lo harás. Tú has dado el primer paso como ejemplo de muchos de aquí. Porque muchas personas anhelamos tener ese uniforme. Muchos son los que quieren vestir ese uniforme, pero pocos son los escogidos. Por lo tanto, Jonathan, siempre recuerda a tu padre, a tu madre, el esfuerzo que han hecho por ti. No olvides, no dejes atrás, siempre sigue siendo como ha sido. El ejemplo para todos tus amigos, tus compañeros que han sido aquí. Estoy seguro que ellos van a seguir tu ejemplo. Levantemos la copa hacia el centro y hasta adentro. Y hasta ver a Dios. Muy bien, muchas gracias. Salud con todos. ¡Que viva el graduado! ¡Que viva, que viva! A ver, solo las hermanas, solo mujeres. Señora estanquera, ¿por dónde anda? Ni una estanquera, ni otros rojeados, pero ni uno, no solo. Nombre, ni madre, nombre. A ver, ¿cómo es lo que sale la movida? Han comprado, cambiado, por ejemplo. Van a ser morteros. Morteros. Coma. Ah, coma eso. Jálale, para arriba. Sí, jálale. Jale, jale, hermano, jale. Y di tus clientes. Despacio, jala, nomás, jala. Ah, ok. ¡Oh! ¡Oh! Jala, nomás, jala. Despacio. Despacio. Muy bien. En transmisión estamos. Despacio, vaya a romper. ¡Oh! ¡Oh! ¿Cuántos dicen? ¡Oh! 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 ¿Cuántos dicen? ¡Wow! ¡Oh! 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 Bueno, una vez más en esta noche, que Señor le bendiga a toda la familia que está aquí, especialmente a Lico, sepan disculpar, no es tan cosa tan grande, pero hemos hecho con todo cariño, con todo amor, que discurpes a Lico, que Señor le bendiga y sigas adelante, que se han hecho con todo cariño. ¡Oh! 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 Bueno, bueno, esas son las tradiciones de aquí en la comunidad de Juigua, la playa, los padrinos le están dando un presente a la hija, en este caso al soldado Alex Chukchilán, los padrinos son Pastor Justiño Tipán y Pastora Inés Chukchilán. ¡Salud! ¡Busca, busca! ¡Busca, busca! ¡Busca, busca! ¡Busca! 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 Ya, ¿está bien? Ahí danle palabras, señor. Bueno, Alex, discúlpame, pequeño regadito, discúlpame, por favor, y gracias también por estar conmigo desde Tierra Herada y ahora ha estado simple, ha estado con nosotros y gracias de mi parte, me agradezco el icono. Aprecio mucho este detalle, la verdad. Significa mucho para mí, viniendo de ustedes. Sí he crecido con ustedes y también tengo un gran aprecio hacia ustedes. Y se les agradece mucho y que Dios les bendiga, paradigmas. Mi estimado soldado, ¿pero es real o no es real eso? ¡Salud! ¡Vaya a ser! Hola, ñaña Auro. Si vas a disculpar, no hemos hecho cosas grandes, pero Diosito que bendiga, sigas adelante en el camino del Señor como madre, indicando el camino, los hijos, donde lo que ellos deben es, ñañaco, que sepas disculpar, no es esto. Diosito que bendiga, gracias. ¡Muy bien, muchísimas gracias! Y, hermanos, hermanos y también, si vas a disculpar, no, o cualquier cosita se queda para bonos con paz. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bueno, tío, mi tía, pues, agradecerle de todo corazón, siempre ustedes han estado pendientes de nosotros desde el día que nosotros unimos y casamos siempre han estado pendientes. ¡Muy bien! Y gracias. Que Diosito lo bendiga siempre, en su vida, en su salud, en donde quiera que vayan, que Dios los guíe a ustedes y a mi tío, pues, Dios les pague. No sé con qué pagar, pero mi Dios ha de bendecir hacia ustedes. Dios les pague. Dios les pague. De mi parte, de todo corazón, digo gracias. Gracias, pues, mi tía Inés, mi tío, mi mamá. Así como dice mi esposo, pues, en verdad, desde el día que llegamos al lado de ustedes, siempre estaban pendientes de mí, de mi hogar, de mis hijos. Y siempre me veré agradecida. No tengo palabras. Le agradezco mucho que Dios les bendiga, siempre y igual allá en los Estados Unidos, que están escuchando a mis primos. Muchísimas gracias por dar ese apoyo. Y nunca me esquinaron a sus padres que acercaran a mí, a mi familia, a mis hijos, a mi hogar. Siempre estuvieron ahí. Le agradezco mucho. Primo, Red y Maluz, bendiciones. Que Señor les bendiga día tras día. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias. Gracias, pasito. Solo era para eso. No voy a retirar. Ok. Ya sé. Muy bien, continuamos. Ministerio de Coro, familia Oña, por favor, estimado soldado. Mañana a primera hora... Esas son tradiciones, amigos. ¿Qué tal, pastor, ver esas tradiciones? Ah, muy chévere. Primera vez que veo aquí esto. Buena experiencia. Muy bien. Bendiciones, bendiciones. ¿Qué tal, hermano José, esas tradiciones? A ver si me pasan. No, excelente. Felicitar al padrino. La verdad... Primera vez. Hizo una sorpresa en esta noche para el graduado, para el soldado. Imagínese. Esperemos que no sea falso, ni fuente. Sea verdad, entonces. Bendiciones. Excelentísimo. Bendiciones, bendiciones. Vamos viendo. Creo que son 200 o 300, no sé cuánto de dólares están. Bendiciones para todo. Ahí están los... Ya están los... Ya están por ahí. Buenas noches a todos. ¿Quién vive? Eh... Primeramente, las gracias a Dios, por la vida y por estar aquí en ustedes. Pal de la matriz. Pero... Un hermano. Un... Un... Un hermano. Un hermano. Un hermano. lo hice con mucho cariño para ti que compartas con las personas que están aquí muy bien que compartas muchas gracias me aprecio mucho el regalo y que mejor para compartir con las personas que se encuentran aquí voy a hacer entrega para que la señorita Jenny haga el corte de pastel y para para que pueda compartir con todos los que están aquí que como solita cuidado la mano por favor cortaran el pastel bueno en estos momentos se están procediendo a cortar la respectiva torta los padres y el flamante graduado ahora así como cortaron grandes me termino bueno aquí estamos visualizando ¿qué tal va? ¿qué tal va mi estimada encargada en la torta? hay medio tembleques pero aprendí bueno bueno ahí podemos observar invitamos también ¿cuántos de las? realmente mañana en la tarde también tendremos vigilia en este lugar ¿a qué hora sale para Río Verde? me confirman a las 7 7 de la mañana los que quieran ir a Río Verde por favor 7 de la mañana a hacer el bus de aquí donde podemos visualizar retornamos 7 3 de la tarde de Río Verde 7 de la noche iniciamos con vigilia así que los que quieran viajar hay bus gratis cuando llegue acá ya estamos ya por favor vamos a que prosigue a la mordida por favor otro pastel o ese mismo es otro pastel otro pastel gritamos que no es micrófono solo los que ven ya que vamos a gritar que muerda que muerda vamos a gritar que muerda el pastel y los padres a ver no primero el graduado va a ser la mordida al papá y después a la mamá y después justamente los padres harán al soldado que el papá muerda a la mamá pastel el mar pastel no a la mamá y después papá pastel ya me coge el sol y después el papá está temprano no, no, sabes que los dos vamos a la mamá y de mi es que el es que el es que el río verde ya vamos a la voz de uno a la voz de dos y a la voz de tres como de premio como papá esto es para usted para que alcanza de comer eso ahora vamos a gritar que muerda la torta que muerda la torta aún no se puede limpiar ahora sí van a disquitar los padres a su hijo ahí sí con mucho cariño le van a hacer de morder la torta vamos ahí vemos justamente los padres estarán haciendo la mordida vamos a gritar que muerda la torta que muerda ya le hacemos la entrega la torta igual para que pueda saborear ahorita que dice que está con hambre van a terminar de comer hasta donde avance ya vamos a ver quién gana ahí un premio vamos a dar una lluvia de aplausos a festejando a nuestro hermano a Alex también a sus padres y a Alex dijo que estaban con hambre ahí está la comida o sea que nosotros solo ven no es justo están saboreando primero los dueños de la casa y luego vamos con el público como encargada de Secretaría de Finanzas de la Iglesia Plenitud de Cristo Alico muchas felicidades tú has sido un joven de Dios desde muy niño siempre estabas en la Iglesia en las cosas de Dios también apoyando a los jóvenes y agradecemos en primer lugar a Dios por este objetivo que has logrado también a tus padres a tus familiares y decirte de todo corazón que Dios te bendiga vayas donde vayas Dios siempre te acompaña y te guíe y nunca dejes de buscar la presencia de Dios donde estés el Espíritu Santo estará ahí para guiarte para protegerte y al nombre de la Iglesia Plenitud de Cristo quienes conformamos miembros de la Iglesia Plenitud de las ofrendas de los diezmos te hago llegar un pequeño presente una pequeña ofrendita con todo el cariño Diosito te bendiga muchas felicidades muchas gracias ahora si los familiares la pasen todos bueno hoy bueno bueno en ese momento es puros transferencia también aceptamos depósitos en las cooperativas porque los jefes están no pegarás no hay problema no pegarás mucho a pastel a pastel no pegarás muy bien muchísimas gracias hasta mientras hasta mientras hasta mientras vamos con el suplemento bueno bueno saludos a todos podemos visualizar ahí pasado de 100 dólares van dejando las primas por ahí también pasado de 20 dólares podemos visualizar saludos a todos que nos están visualizando dentro del país y fuera del país también saludos a todos a ver vamos a hacer unas entrevistas pues por acá estamos viendo a los conocidos a los amigos a todos quienes están llegando a felicitar con cualquier monedita así que vamos 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 viendo vamos viendo bendiciones queridos amigos y amigas saludos cordiales a todos quienes están visualizando ahí ahí estamos visualizando ahí estamos visualizando amigos y amigas ahí va el tío el tío el tío walter sangobalín que va felicitando a su al sobrino saludo saludos saludos bendiciones amigos saludos saludos amigos y amigas bueno saludos saludos que trajo que trajo a ver por acá que trajo pasado 100 dólares o no buenas noches con todos un presente para mi primo eso un presente un presente saludos por acá también viene que trajo mi hermanita un platita un platita no sabemos cuánto pero ya van a obsequiar de todo corazón al flamante graduado queridos amigos vamos a seguir preguntando cuánto trajeron por acá vamos a seguir preguntando a ver hermano cuánto trajo cuánto cuánto regaló sin palabras sin palabras bueno bueno saludos saludos a todos quienes están visualizando vamos viendo vamos viendo todos los familiares amigos están obsequiando así que vamos viendo vamos viendo amigos saludos por eso gritamos todas las mujeres gritamos que viva el graduado bueno bueno saludos saludos vamos viendo vamos viendo vamos viendo por acá ya se acercan más personas vamos viendo vamos viendo que dan un presente bendiciones 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 hay varias personas en este lugar hermano carlitos cuánto trajo un borrego saludos saludos vamos hermana delia cuánto trajo cuánto trajo nada como nada porque estaba aquí voy a felicitar saludos saludos a todos quienes están visualizando gracias amigos estas son las tradiciones de la comunidad cuigua la playa queridos amigos y amigas podemos visualizar traigan puro billetes amigos porque nadie trae nada todavía en fundas amigos solo hay dinero hermano jose cheque de cuánto trajo cheque de mil dólares de euro por favor exactamente especialmente de la cooperativa aquí se pincha así es así es así es dios bendiga aquí estamos para incentivar y para felicitar bueno bueno esas fueron las palabras vamos visualizando vamos visualizando a todos quienes están por acá saludos saludos amigos y amigas bendiciones a todos vamos viendo vamos viendo por acá por acá cuántos trajes trajo cuánto trajo me dicen que no quieren dar palabras amigos no quieren dar palabras por acá está contento el graduado está mucha plata dice que viva los padrinos que viva también por acá vemos a holguita cuánto trajo mi estimada holguita poquito poquito no más de todo corazón pero todo corazón exactamente exactamente de esa manera mi hermano también Arcecio cuánto trajo por acá un pequeño presente para mi vecino exactamente todo cariño todo cariño todo cariño aquí compartiendo con la con la amistad con la vecindad gracias gracias bueno vamos viendo vamos viendo hay más personas que están dando cita en este lugar amigos gracias por estar aquí la madrina que perdón el papá o la mamá están contentos están contentos muy felices bueno saludos saludos a todos quienes están visualizando ahí podemos mirar a mamita también saludos mi estimado Don Merriotipan cuánto trajo cuánto trajo perdón cuánto trajo chuta ya sabía cualquier cariño por ahí hermano Santos cuánto trajo mil dólares mil dólares wow hermana hermana Nieves cuánto trajo todo cariño va a dar pero exacto exacto bueno bueno vamos viendo vamos viendo vamos viendo que está contento el graduado recibir muchos regalos saludos 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 a todos bendiciones bendiciones yo voy a estar viendo yo voy a estar viendo a ver a ver a ver también tenemos a nuestro amigo Pito cuánto trajo cuánto trajo todo cariño no puede haber mi estimado ingeniero tonto ribio cuánto trajo para mi graduado muchos dólares muchos dólares de todo cariño claro con todo cariño para el graduado desde la cooperativa Pujilí préstamo también exactamente exactamente vamos viendo vamos viendo ahí al gerente general de la cooperativa Pujilí se hace presente esta hora de la noche para felicitar al flamante graduado Alex Chuchilán como soldado de la república del Ecuador saludos a todos vamos viendo vamos viendo vamos viendo vamos viendo vamos viendo vamos viendo cuánto trajo mi amiga cuánto trajo veinte muy bien veinte cuánto trajo mi amigo treinta treinta exactamente muy bien muy bien a ver vamos ver a ver indique indique bueno bueno vamos visualizar muy bien bueno de esa manera estamos visualizando lo que está suscitando esta hora de la noche si está contenta mamá del graduado de contento estoy dando gallitas si está contenta si está contenta saludos ya no hay ya no hay ya no hay muchas gracias muchas gracias de la noche hoy venimos a ganarte mi bendito que adoro cuando andas para mí me pongo yo soy mi vida hoy venimos a ganarte mi bendito mi bendito que adoro hoy por tu mente para mí ya todo poder yo soy yo soy yo soy yo soy yo soy aleluya que venimos a ganarte por este anjo muy importante y así cantamos y así cantamos tu verdad reinarás tu Dios por siempre soberano el Señor extantamos tu gloria porque amamos tu verdad reinarás tu Dios por siempre soberano el Señor y a su nombre aleluya aleluya una vez y jamás cantamos que se la va a cantar porque todo comienza hoy venimos a ganarte mi bendito que adoro con tu grande maravilla todo poderoso que se escuche todo poderoso que se escuche todo poderoso que se escuche que se escuche que se escuche por tu grande esta maravilla todo poderoso que se escuche aleluya aleluya con tu grande te escuche que se escuche que se escuche que se escuche todo poderoso que se escuche que se escuche ¡Gracias! 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 Así te agradamos Y decimos en esta noche Días que te envío De madrugada te buscaré Solo el día te daré Para vivir en todo Y de madrugada te buscaré Solo el día te daré Para vivir en todo A ver dónde estamos en esta noche Dónde está la gente de la Nola Buenas noches La gente nos trae a Maiti Caidota Acabem de esta noche Hoy día dice Santo Cristiano de la Familia Dónde está José Cico Aleluia Si ya Cico como siempre No te oído Visitando a rua na praia Muchas gracias Aleluia 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 Dónde está la noche ¡Gracias! 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 ¡Que viva el caramelo! ¡Y que viva Cristo! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien! Muchas gracias, licenciado José Leodoro de Gazzi. Muchas gracias. ¡Cποibility, prensa! Queremos invitar por favor al ministerio de coro De la iglesia local Muy bien, bienvenidos también, bienvenidos A los que están recién llegando, por favor, bienvenidos ¡Viva Televisión! ¡Qué gusto! Saludos cordiales Muy bien, bienvenidos ministerios Listo, por favor Alico, acá pase un ratito Muy bien, pasen por favor ¿A quién más llamamos? ¿Y el jefe de casa también pasa o no? Una vez más agradecer a Dios y alico Te felicito grandemente Y yo vine a su, a la hora de morir con mi hermano pastor Y yo soy un militar, un policía, un prédicto Y yo soy un hombre, un hombre Y yo soy un hombre, un hombre, un hombre Y yo entre� sonra, un hombre, un hombre Espiritualmente, pues materialmente Pero para la vida Y yo estoy en el mundo Gracias a Dios, me agradecé A Dios, por favor, si quiero Se quedará sobre él, por favor, a la playa Ya os soy, adiós, a lo mejor amén. Y Aleko, no es bastante de Coro Planeta de Cristo de Sur Pará, no es bastante. Muy bien, muchas gracias hermana María Sangobalén. ¿Cuál es la chungo chugangue? Ah, sí, chungo. Muy bien. ¿Listo, por favor? Ya estamos con chungo. Muchísimas gracias, bienvenidos, bienvenidas al acto de ceremonia de graduación del señor soldado Jonathan Alex Chuchila Santo Alí. Bienvenidos a todos. ¡Suscríbete! 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 Queremos, a nombre del grupo, queremos felicitar a la familia Chuchilán, a la esposa, al flamante graduado. Creo que, como le dijo Pastor, buenas noches, es importante este espacio, este lugar donde Dios ha puesto, es para servir a la gente, porque da seguridad, protección. Creo que es importante y eso considero que es una obra de Dios también, para mientras vivir, pues, Dios ha puesto en ese lugar para que trabaje con la gente, con las personas. Así que, felicitaciones, sentimos como paisanos, compañeros, hermanos, orgullosos de que nuestra gente, la juventud, cada vez más se prepara, se forma, y creo que ese ejemplo debemos seguir todos. Así que, Dios le pague y vamos a cantar un cantito para Dios y para ustedes. Muy buenas noches a todas las hermanas y hermanas, pues, saludando en nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta noche también, pues, invitar a nuestro graduado, Alex, por favor, a su presencia para acá. A casito, por favor, a casito, porque el soldado está cansado. No, como soldado tiene que estar más activo. Bien, pues, mientras tanto, pues, muchas felicitaciones, pues, es un orgullo acá en Cuyo a la Playa, pues, tener a un soldado, al primer soldado, pues, muchas bendiciones. Bien, pues, pues, como grupo flotórico, hemos traído un presente, pues, Alex, que sepas utilizar en tu vida un regalo tan especial de nuestro grupo, que lo cuides y lo guardes y lleves siempre por donde quiera que tú eres, ¿no? Y como grupo, pues, vamos a dar una alabanza para la honra y la gloria de nuestro Dios Todopoderoso. ¿Quién vive? ¿Y a su nombre? Listo, por favor, seguidamente, Ministerio de Coro, Familia, Uña, por favor. Grupo Folclórico de la Iglesia Local. ¡Viva la Playa! Camino, camino, Jesús desde el camino, 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 Jesús desde el camino. El color nos lleva a la vida eterna. El color nos lleva a la vida eterna. ¡Levanten hermanos! ¡Vamos a todos con Jesús! ¡Levanten hermanos! ¡Vamos a todos con Jesús! ¡Levanten hermanos! ¡Vamos a gloria! ¡Gloria de Padre Dios! ¡Levanten hermanos! ¡Vamos a gloria! ¡Gloria de Padre Dios! ¡Y por eso todos gritamos que viva el graduado! ¡Muy bien! El Señor es mi pastor Nada, nada me pasará junto a Él El Señor es mi pastor Nada, nada, nada me pasará junto a Él La cura es de aquí, la cura es de aquí, hasta la hora de mi muerte bendita Dios La cura es de aquí, la cura es de aquí, hasta la hora de mi muerte bendita Dios La cura es de aquí, la cura es de aquí, la cura es de aquí La cura es de aquí, 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 la cura es de aquí Muy bien, muchísimas gracias, hizo un remix 2024. Y todos gritamos que arriba el graduado. Hijo mío, no te olvides de mi palabra y guardarás en tu corazón los mandamientos de mi señor. Hijo mío, no te olvides de la palabra del señor, guardarás en tu corazón los mandamientos de mi señor. Muy bien, guarda en tu corazón los mandamientos. Nunca se ha partido de ti el amor y la verdad, nunca se ha partido de ti el amor y la verdad. No te vayas, te olvidarás, lo que aprendiste recordarás, caminemos con cada vez y siempre nos guiarás. Caminemos con cada vez y siempre nos guiarás. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Y hallarás gracia y buena opinión ante Dios y de los hombres. Dios los bendiga, flamante graduado. Nunca se ha partido de ti el amor y la verdad, nunca se ha partido de ti el amor y la verdad. En donde saltarás por su camino confiadamente y un fin no trompezarás. En el libro de Proverbios, sus palabras dicen así. Obedece todo el tiempo y todo te saldrá bien. Obedece todo el tiempo y todo te saldrá bien. Cuando te apuestes no tendrás de ti el amor y la verdad, nunca se ha partido de ti el amor y la verdad. Donde vayas no olvidarás, lo que aprendiste recordarás. Caminemos confiadamente y siempre nos guiarás. Caminemos confiadamente y siempre nos guiarás. Caminemos confiadamente y que Dios nos siempre nos guiará. Amén, fuerte padre. Muchas gracias. Caminemos confiadamente y siempre nos guiará. Caminamos confiadamente y siempre nos guiará. ¡Gracias! 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 La que me escondaya está viviendo, que me hizo Cuesta de mirar, que me hizo la canción La que me escondía, que me hizo la canción Muy bien, muchísimas gracias Lo poderoso esta noche para servir este alimento Bendito Padre, encomendamos en tus manos Gracias Padre Santo por bendecir Bendito Padre, bendice a las hermanas cocineras A los hermanos servicios, Dios Todopoderoso Que tú has dado este alimento para servirte, Dios Todopoderoso Bendito Padre, Señor, te agradecemos por este tiempo Bendito Dios, agradecemos a este flamante soldado también, Dios Todopoderoso Que tú has bendecido, que tú has dado esa oportunidad de servirte a este país, Dios Bendito Padre, agradecemos por este tiempo A cada uno de los hermanos quienes están acompañando sean bendecidos Bendito Dios, en tus manos te encomendamos Gracias Padre Santo, en tus manos te agradecemos por este alimento Bendecimos en tu nombre, Señor En el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo Amén Buenas noches, buen provecho hermanos A ver, saludos, 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 saludos amigos y amigas ¿Cómo estamos mi estimado William en la cocina? Listo, listo, ya todo activado Ya que se preparen adentro para meter muelas Ya bueno, bueno, ¿cómo estamos por acá Carlitos? A ver, mis estimados cocineros, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? A ver Mi estimado Walter Zango Balin, ¿cómo estamos? ¿Todo positivo o negativo? Todo positivo, todo positivo, empezando, empezando ¿Qué menú es hoy en la noche? Yo barlocro ¿Y el segundo, el segundo? El segundo viene papas con chuleta y cuy Cuy, muy bien, muy bien Podemos visualizar amigos y amigas Ahí está la sopita también A ver, mi estimado Johnny ¿Podría visualizar estas tradiciones de la comida cuygo a la playa? Claro, pues aquí está carne de borrego, aguacate, tomate, sangre de borrego Todo preparado Muy bien, muy bien, vamos viendo, vamos viendo también A ver, a ver, también por acá tenemos unos saluditos Unos saluditos, mi estimado ¿Qué está preparando usted? Nada, poniendo, está haciendo Solamente poniendo tomatecitos, sangrecitos Futuro y papa Y así con lo más Muy bien, muy bien Saludos, bendiciones para todos, bendiciones A ver, vamos, 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 vamos viendo Vamos viendo por acá también ya Tenemos los respectivos ya preparados Listo, 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 papas con cuy Por favor, a ver Por acá, ¿alguien puede especificar qué menú es hoy en la noche, mi estimada? Tienen vergüenza, a ver, mi estimada, ¿qué menú es, por favor? ¿Puede hablar? Bueno, buenas noches, pavito Aquí estamos preparando a todos los familiares que han acompañado Es de aguas locro y papas con maní, con cuy y chuleta y cola Muy bien, ¿para cuántas personas especialmente? Esta para 400 personas 400 personas, estamos, muy bien, muy bien También aquí, la abuelita del graduado, ¿cómo se siente? Primero, gracias a Dios Y me siento alegre Y mis hijos están alejados Pero así han colaborado Así han apoyado por Samuel, por Antonio, por Roguito Créditos y gracias Bueno, bueno, saludos Bueno, esta fue la parte de la cocina Amigos y amigas Nosotros ya nos vamos a revisar, a revisar Por acá estamos Por acá vamos viendo la organización también La organización dice Tú llevas dos tapas, yo llevo una tapa Mi estimado Luisito, ¿cómo está? A ver, unos saluditos Bueno, buenas noches, hermano Aquí, pues, queriendo servir la merendita a público general Muy bien, ¿qué es? ¿Se siente contento que un familiar Un conocido de la comunidad se haya graduado del soldado de la patria? Claro, ¿cómo no? Pues que nunca hemos tenido ese orgullo de tener aquí en la comunidad Y aún más familiares Sentimos orgullo, qué felicidad, mi hermano Gracias, mi hermanito Bueno, saludos a todos Bueno, de esa manera estamos visualizando también ya Van a proceder a pasar, a pasar Esa es, mis amigos Proceden a repartir, repartir la comida Tío, tío, ¿con qué estás? ¿con qué estás? Un ejercito preparado, un ejercito muy preparado Muy bien, desde la comunidad Juego a la Playa Desde la comunidad Juego a la Playa Compartiendo para la familia Muy bien, muy bien Vamos viendo, vamos viendo Por acá ya van repartiendo, van repartiendo Saludos cordiales a todos, amigos y amigas Saludos, Josecito Caiza Desde Centro Cristiano de la Familia Pugili, unas saludos cordiales Buenas noches, mi hermano Dios le bendiga Aquí estamos acompañando y respaldando Al flamante graduado Toda la Iglesia Centro Cristiana de la Familia Como es el Ministerio Centro Cristiano de la Familia, mi hermano Muchas gracias Bueno, también tenemos aquí a los respectivos servicios Como es William Tipano Está presente en esta hora de la noche Saludos cordiales a todos Exactamente Bueno, saludos, bendiciones a todos Bendiciones Así es, para todos A ver, también aquí hermana Delia Saludos ¿Cómo se siente? Está ayudando A ver, pase, pase, pase A ver, está ayudando Sí, bueno, buenas tardes Todo lo que están viendo allá Yo estoy ayudando a mi cuñada Me siento feliz porque he graduado Mi sobrina en militar Gracias, gracias Bueno, vamos visualizando también por acá Mi hermano ya está deleitando de los ricos ¿Te está deleitando rico o no? Sí, buenas noches a todos Que Dios les bendiga Un saludo cordial a todos los que miran este Jueva TV Gracias, pavito Gracias, gracias ¿Desde dónde nos visita? ¿De Yanurco, no? ¿O Pugilí? Sí, de Yanurco Pero vivo en Pugilí Muy bien, muy bien Muy bien Están por acá Están por acá También vamos viendo Que ya los respectivos Invitados más importantes Ya están deleitando de los ricos A ver, ¿qué es este menú? A ver, mi estimado licenciado Eliodoro Tigasi A ver, esto es Yaguas Locro Yaguas Locro de ganado Ganado bravo del padrino Desde Tororumi, por favor Desde allí, muchas gracias Delicioso ¿Qué tal está? ¿Qué tal está? Riquísimo, muy riquísimo Muy, muy, muy Muy sabroso Muchas gracias Estamos en juego a la playa siempre Los cocineros, los servicios Han atendido, chévere Desde ahí viene el sabor Desde ahí Gracias, gracias Mi pastor, ¿qué tal está pasando? ¿Está delicioso? ¿La comida o le falta algo? ¿Bajicito? ¿Todo está servido? Muchas gracias Muy rico También invitamos Para mí es una bendición salir Porque siempre hay comida De borrego De ganado bravo Lo que sea Pero es comida Gracias, mi pastor Gracias, gracias Bendiciones Un torete Que se llama bronzón Saludos, saludos, saludos Bendiciones Padrinos ¿Están deleitándose? ¿Rico o no? La página de Ruy Sí, gracias A ver padre ¿No está deleitándose? ¿Rico o no? Un torete Y muchos premios más Un viaje para Estados Unidos Saludos, saludos Bendiciones a todos Quienes tan visuales Mi estimado graduado Alexito ¿Cómo estamos pasando esta hora? ¿Está rico o falta algo? Está bien preparado Delicioso Muy bien, muy bien ¿Cómo te sientes? ¿Estás feliz por tu grado? ¿Por tu logro tan La trayectoria a largo de dos años? ¿Me contabas? Sí, la verdad Me siento muy alegre Y más con la presencia De las personas Que han venido Se siente muy bien El compartir con los demás Igual a mi familia Que está viendo allá Por Estados Unidos Un saludo Y muchas gracias Bendiciones A ver, mis estimados Padres del graduado ¿Cómo están? ¿Está rico la comida? ¿Cómo se siente En este día tan especial Para su hijo? De verdad Dando gracias a Dios Primeramente Pues muchísimas gracias Por dar este espacio A mi hermano Paul Y la verdad La sopita de aguaslocro Si está bien En Rúgola Y no se olvide Y también un saludo A los Estados Unidos A mis hermanos Que están allá Pues si me hacen mucha falta Siempre y cuando Estaban pendientes De mí Y mis hijos En todo momento Pues mis tres hermanos Mis tres puñadas Mis sufridos Que siempre estén Lo mejor Que Dios les bendiga En la salud Así es la vida Pues que más se puede hacer Y también saludos A mis primos Que están allá A la familia Que se encuentra Tan lejos Que Dios les bendiga Siempre Gracias 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 También padre Del flamante graduado Más conocido Mi primo Giovanni Chuchilán Saluditos ¿Cómo te sientes Este día tan especial Para tu hijo? Para ti también Como padre ¿No? Al vivir un hijo Que haya cumplido Su meta Su sueño Primeramente Primeramente Pues pavito Gracias Por venir Echar una manito Pues que igual A ti también Que Dios lo bendiga En lo que tú haces Pues que Dios le bendiga Y que sigas adelante Lo primero Y igual Me siento contento Gracias a Dios Se logró Y dos años De sacrificio Fue duro Pero avanzó A lograr Y me siento contento Igual Agradecerles A mis cuñados Y a mis primos Que están en Estados Unidos A mis tres cuñados Al Samuel Toño Y a Huguito A Miriam Y a la Marta Y a mi Aña Eva También Pues que siempre Me han apoyado Y eso Nomás pavito Pues Es feo Estar lejos De la familia Saludamos A los hermanos Aquí en Estados Unidos Saludos A ellos Porque La verdad Que me he sentido Como Mis hermanos Como que Fueran mis padres Han estado pendientes Ellos Siempre Y que Dios Lo bendiga A ellos También En su trabajo Y siempre En su vida En su salud También Que Dios Los cuide Igual A mis primos Freddy A Marta A Lulu Y otros Más familiares Que están por allá Pues Que Dios Le bendiga A todos Y gracias De eso Nomás Pavito Y que tú También sigas Adelante Que Dios Le bendiga A ti También Primo Gracias Gracias Esas fueron Las palabras Del Padre No Del padre Bueno También por acá Ya vamos viendo Que van deleitándose Del rico Yaguarlocro Yaguarlocro Saludos Saludos Bendiciones A todos Bendiciones Bendiciones Amigos Por favor No 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 Por acá Mi Estimado Ingeniero Por favor Que tal Está Tengo todavía Aún no Tiene usted Todavía Solo Estoy ayudando A tenerlo Exactamente Muy bien Muy bien No vale No vale No No Saludos Saludos Amigos Vamos Viendo Vamos Viendo Vamos Viendo De esa Manera Nosotros Ya por acá Creo que está Acabando A ver Veamos Si Si Ya está Acabando Muy bien Muy bien Mi hermano Ya aquí Ya está Acabando Mi hermanita ¿Qué tal Está el menú? Ya está Acabando Está delicioso Muchas bendiciones Hermanita Saludos Saludos Bendiciones Bendiciones De esa manera Estamos nosotros Por estos lugares